Creo que dejé la computadora prendida, pero no... Vamos a ver qué hay... ¿Será que lo cheque? ¿Será que...? Nada más vamos a checar al Face un rato, a ver... A ver... ¿Estás ahí? Ah, Cintia... Hola, Cintia, ¿cómo estás? Soy Diego... Ok, no, no, no... Entretenimiento no, no quiero entretenimiento, ¿sí? Entretenimiento no... Pero es que es Facebook... Bueno, un ratito más... A ver... Chat, esta es conectada... Carolina... A ver, hola Carolina... Te invito un café ahorita... Vamos... Ja, ja, ja... Y esta vez cayó ella... Nos vemos... Nos vemos... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!